Música No te puedo prometer amarte una eternidad Yo te quiero prometer cosas que te puedo dar Como un lindo amanecer o una noche en San Andrés Quiero amarte muchos años pero un día a la vez No te puedo prometer los besos de mi juventud No te puedo prometer ni el sol ni este cielo azul Yo te quiero prometer llevarte a Roma Nueva York Te prometo sobre todo amarte con sincero amor Te prometo ser sincero cuando te hable de mi amor Este amor que por ti siento es de aquí del corazón Te prometo día a día amarte con sinceridad Porque eres mi contigo, mi razón, mi verdad Música No te puedo prometer que nunca te voy a fallar Te prometo una disculpa con amor, con humildad No te puedo prometer ser un remaso de paz Como ser humano en mi defectos vas a encontrar No te puedo prometer los besos de mi juventud No te puedo prometer que el sol ni este cielo azul Yo te quiero prometer llevarte a Roma Nueva York Te prometo sobre todo amarte con sincero amor Te prometo ser sincero cuando te hable de mi amor Este amor que por ti siento es de aquí del corazón Te prometo día a día amarte con sinceridad Porque eres mi motivo, mi razón, mi verdad No te puedo prometer amarte una eternidad No te puedo prometer amarte una eternidad Yo te quiero prometer cosas que te puedo dar Cosas que te puedo dar No te prometo la luna, no te prometo el sol Pero te entrego mis días, mis años, mi juventud Y todo, todo, todo lo que soy No te puedo prometer amarte una eternidad Yo te quiero prometer cosas que te puedo dar Y soy un hombre realista que a primera vista de ti me enamoré Por tus ojos, por tu risa Se acabaría mi vida si no te vuelvo a ver Te prometo ver un amanecer Te prometo visitar la torre y fe Y tú siempre serás mi mayor anhelo, bebé Y tú siempre serás mi mayor anhelo De las salvaciones Y tú siempre serás mi mayor anhelo Que yo te perdido